Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo Vamos a seguir analizando las barajas del Tier 2 las del Metagame y hoy toca el Druida Jog lo han metido, han hecho un arquetipo solo para el Druida Jog y bueno normalmente esta baraja viene acompañada por tokens pero se ha ido modernizando al final han metido bastantes pinos como los 5 o 10 y han salido un poquito de todo, ¿no? como lo han querido englobar como Jog Druid al menos, yo os voy a traer unas cuantas barajas, las vamos a poner por aquí debemos saber que tenemos y yo he querido meter un poco de todo ya que lo decían Jog, pues bueno mientras llevas en Jog, yo os he traído un poquito de todo vale, tenemos la primera versión que es la que nos recomienda Tempo Store, la estándar que nos recomiendan como siempre, a la izquierda del todo ¿qué tenemos por aquí? esta lista es la que deberíamos jugar como siempre hago la de izquierda pero no sé si en el metagame de Europa va a encajar mucho, la verdad me da miedo yo normalmente he jugado más la de Cypher que os dejo aquí a la derecha y es que esa rabia feral la verdad es que me proporciona un poquito más de seguridad esos 8 de armadura muchas veces son muy muy buenos y bueno si os fijáis un poquito en todas las barajas ahora las comentaremos parten todas de la misma base no tienen ningún EP prácticamente ni de turno 1 ni de turno 2 ni diría de turno 3 y a partir de turno 4 es cuando empezamos cuando empezamos a jugar ¿no? con a maquinar nuestros combos de la violeta de Fandral luego un poquito de Towns o ya dependiendo de cada baraja en lo que se especialice y es un poco eso ¿no? combo robar usar muchos hechizos acabar con Yossaron o acabar con con Rujido Salvaje y los tokens vale vamos a comentar a las barajas que se nos hace tarde todas parten de la misma base la primera esta versión que es estándar sobre todo es de Norteamérica por eso nos la recomiendan un Metain que es un poquito más controlero y pues eso lleva Ragnaros en vez de escenarios como la de Cypher lleva otro Nutri para no quedarnos sin cartas no lleva la Rabia Feral y simplemente entre una y otra lo que cambian son dos o tres cartas ¿no? no sabría decir cuál es mejor supongo que para gustos esta quizás al no llevar la Rabia Feral pueda perder un poquito más contra Agro y la izquierda al llevar Ragnaros y doble Nutri no nos quedaremos sin cartas contra alguna baraja un poquito más más controlera ¿no? vale explicando esto pasamos a ello Frozen ¿no? esta versión es la que hizo la que llegó a la final de la DreamHat Summer hace muy poquito la DreamHat que la ganó RDU no sé si os acordáis y por lo mismo ¿no? lleva alguna más alguna que otra variación más este caso Joa Tauri San fijaros ¿no? lleva Cenarius que no llevaba esta pero esta sí lleva Tauri San lleva solo un Draco Azur y al llevar solo un Draco Azur pues dice no necesito tanto robo con 2 Nutri meto solo un Draco Azur y de ahí me entra el Tauri San bueno comentar que se me ha olvidado todas las barajas he dicho que no lleva ningún EP de turno 1, 2 ni 3 lo que buscamos es empezar a maquinar nuestros combos y si os fijáis todo lo que lleva es rampear con estimular crecimiento salvaje todas las barajas y Rimobal oído del Cuervo para buscar esos poderes de los salvajes esos rugidos ya que algunas listas no llevan de base poder de los salvajes estimular raíces crecimiento nutrir ¿no? normalmente vamos a buscar hechizos conocidos del Cuervo hechizos que nos que nos convengan o para rampear o para limpiar a mesa entonces hasta entre turno 1 y 3 lo que buscamos es rampearnos cristales también llevan todas las listas los vigilantes del Senegal ya sea una copia o dos depende de lo que queramos rampear y luego pues por lo demás rampear y rampear ¿no? acelerar el cristal para luego poder combar más fácil vale esta lista pues eso solo lleva un Draco Azur solo lleva un Vigilante del Senegal con doble Nutri tiene suficiente y con la Rabia Feral y el Taurisan son los cambios ¿no? Taurisan simplemente para poder hacer combos más más bestiales ¿no? por así decirlo con la Violeta y estas cartas bueno la siguiente versión que tenemos es una Druida Jock de Tokens ¿no? todas estas versiones las empezó a poner de moda esta lista es la que empezó a bueno una antigua original ¿no? versiones de Jackie Chan que empezó a jugar llegó a números altos de leyenda jugando versiones exclusivas de Tokens que llevan también Yossaron y una que hizo antes llevaba Fuerzas de la Naturaleza esa carta que todos desencantamos por los 1600 polvos que nos daban cuando la nerfearon pues la llevaba al final las cambió se dio cuenta de que no era la carta tan tan buena y empezó a jugar los Fogos Fatuos de los Dioses Antiguos aquí la tenéis que bueno es un poquito mejor yo diría y esta lista si os fijáis simplemente va todo al combo combo de la Violeta de dos rugidos que esto se ha ido quitando las demás listas no se han jugado esta fue más o menos la original la segunda versión de la original Full Tokens y se ha ido modernizando a listas más controeras más estables con los 5-10 y con bichos más de late game esta lista el problema es que si los Fogos Fatuos es una carta muy bonita muy graciosa pero que como te tiran un torbellino o como no tengan mesa no tiene ningún valor entonces se acabó sustituyendo por los ancianos de la guerra yo la dejo aquí si la queréis probar es una versión que en su día funcionaba muy bien ahora no sé la verdad y bueno tenemos por aquí esta lista Joe Ram esta lista es simplemente para rampear es una lista como de pinos a ver si adivinéis quién la jugó quién es el que le gusta tanto Dog el jugador norteamericano que desde antaño y desde tantísimo lleva jugando druida de pinos pues cogió una lista un poquito así bastante controera lleva un poco la misma base no lleva violetas por lo que no puede hacer ningún tipo de combo pero bueno la base es lo mismo buscar combo con el ido del cuervo rampeo sobre todo aguantar con los rimovas de las raíces de las coleras y a partir de ahí ir jugando pino 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 y hacerte con la partida y el Yossaron por si acaso bueno comentar el Yossaron encaja un poquito en estas listas para buscar motor de robo buscar una limpieza que es cuál es el problema del druida que no tiene una buena limpieza de mesa entonces Yossaron te puede facilitar eso si la partida es muy por detrás te puede dar cartas te puede dar incluso armadura te puede dar una limpieza de mesa es un poco lo que busca que el druida no tiene motor de robo si que tiene pero mucha de lo que necesitas es eso un poquito más de supervivencia y de limpiar mesa bueno teníamos esta lista que llegó a número 1 de leyenda por cierto yo no la he probado algún día la probaré o subiré algún otro vídeo y bueno tenemos por aquí la última que la dejo ya como un recuerdo también esta lista se puso de moda hace cosa de 3 semanas un mes se jugaba bastante y es con maligos y con un subastador fue un tipo de miracle de druid con Yossaron y con maligos esta lista también llegó a número 1 de leyenda en China creo en el servidor asiático no sé cuál de ellos o no sé si es el mismo la verdad y bueno pues poco lo mismo solo que llevan los fogos lunar las raíces vivas que lo jugaremos por tempos y contra barajas agresivas y contra barajas más mi range o control lo jugaremos como un OTK poco más que comentar aquí tenéis todas las listas vamos a echar unas partiditas y así vemos cómo funcionan explicamos el mulligan aunque creo que ya lo he explicado bastante vamos a jugar con la versión estándar si veo que me rocian la cabeza porque el metagame en Europa es muy muy agresivo cambia la edad de Cypher que al menos déjame una rabia feral y bueno lo que habéis visto todas las listas podéis orientar cartas más defensivas o más ofensivas como pueden ser la segunda rabia feral podemos buscar un rugido salvaje que es una carta más circunstancial pero muy agresiva ¿no? si nos sale bien pues oye eso que nos llevamos ¿qué más? ¿qué más cartas? test un poquito pues taurizan cartas así ¿no? de lo que llevan un poco todas las versiones ¿habéis visto? han cambiado han cambiado las cartas el estimular lo han cambiado bastante en dorado hemos tenido hoy un parche y también si os fijáis hay un bug o escucháis las voces están en inglés no hay manera de ponerlo en castellano no me preguntéis por qué pero no hay manera a ver ¿qué iba a hacer yo? voy a poner por aquí la lista como siempre la pongo chicos lo que no sé porque a mí no me sale en el Hearthstone de Strack diría que es como ha habido parche y debe ser que yo no he actualizado no me sale de hecho ¿ves? me coge no me coge la lista a ver voy a probar abrir esto a ver si lo puedo hacer que funcione y si no nos podré traer la lista vale el Mudigan ¿qué tenemos por aquí? el estimular y el cuervo no lo vamos a quedar entonces la cuestión es si nos quedamos ya está dos podemos quedarnos destruida zarpa yo creo que vamos a quitarlo y vamos a buscar algo mejor como un 5 o 10 ya que si vamos a buscar más rampeo de aquí vamos a buscar algo un poquito más más grande ¿no? por así decirlo va ido del cuervo lo tiramos por aquí ¿qué es lo que buscamos? pues lo que hemos dicho normalmente vamos a buscar crecimiento salvaje podríamos buscar si teníamos mucho rampeo incluso esto para ciclar pero normalmente queremos en esta lista de crecimiento salvaje vamos a cogerlo creo que esto ya funciona vamos a ponerlo por aquí a ver creo que me coge otra lista pero bueno ahora actualizaremos eso esto por aquí rampeamos a ver que está loco el Gerson de Stracker desde que lo han estadizado se ha vuelto loco esto vale por ahí lo tenemos de hecho a mí no me lo coge pero bueno lo importante sois vosotros vale vamos a jugar otro ido del cuervo podemos tirar la cólera aquí jugar el Draco a ver podría jugar vamos a tirar primero el crecimiento o sea el crecimiento del ido del cuervo y nos podemos plantear si vamos a jugar el madre mía que mal jejeje quedó el cro más malo vale ahora nos planteamos si jugamos el Draco azul o tiramos la cólera cuál va a ser su turno 3 posiblemente me gusta el turno del Draco porque le cortamos un turno de rabioso le cortamos un turno 3 si lo quiere matar va a tener que gastar alguna carta más así que vamos a jugarlo no me parece mal del todo otro crecimiento esto a lo mejor ya es malo tenemos demasiado motor de robo en nuestra mano vale no sé por qué el Draco se está volviendo loco y no me coge la baraja que yo quiero ya os digo han traído un nuevo parche tenemos el bug este que os he comentado vale por ahí sí que está la baraja ya os digo siempre que meten parche pasan todo tipo de problemas como veis de momento no funciona o sea las voces en castellano no funcionan como habéis visto etcétera etcétera así que bueno ¿qué ha pasado? vale otro crecimiento no puede ser bueno vamos a jugar yo creo que uno de momento vamos a cicar a cólera necesitamos cartas vigilante del senal que nos puede dar incluso más todavía más y más cristales que es que realmente no lo queremos tenemos demasiado quizás haber jugado aquí la fuerza de naturaleza para no perder tanto tiempo quizás no era tan mala idea ¿no? pero vamos a intentar ya que tenemos tanto rampeo vamos a aprovechar vamos a buscar alguna carta mejor y aquí el rabioso hay que matarlo que es muy pero que muy peligroso vamos a limpiar esto y las raíces las podemos tirar viendo que ya ha gastado un 3-3 o podemos guardar así hacer dos daños algo bueno es un guerrero de dragones que nos puede hacer mucho daño yo creo que realmente nada ¿no? vamos a guardarla de todas maneras para el combo de la violeta etcétera etcétera que realmente dejar dos dos toques uno uno en la en la mesa no nos va a servir de nada así que vamos a dejarlo así vale un corruptor de la negra pega 3 dañitos no tir esto es bastante bueno podemos conseguir cartas vamos a jugar sin embargo un poco al tempo ahora quizá lo tenía que haber hecho el turno 5 entonces estaba mirando del tracking me he empanado la verdad vamos a hacerlo así y bueno esta lista dos buenos es que hemos rampeado muchísimo y con los dos nutrir pues podemos luego conseguir la ventaja de cartas que hemos perdido creo que no nos ha salido ningún pino de estos buenos nos han salido hemos cogido un crecimiento del dedo del cuervo nos han salido los otros dos el vigilante bueno no está mal siempre que tengamos cristales es un poco en lo que consiste la baraja el problema es que también queremos hacer el combo y no sale no nos sale ni ningún tipo de combo vamos a ver si empieza a salir a ver vale nos mata un arbolito nos ha pegado 5 a la cara supongo no nos ha pegado si vale digo que ha pasado creo que lo veía que broma va a pegar vale vamos a dar cartitas 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 no se por que que le pasa al destracker macho se esta volviendo doco pero loco loco a ver estoy mirando vale no se se supone que ha cogido alguna lista ya os digo si no al final lo quitaré porque cuando ponen cuando meten la expansión se vuelve loco macho no hay manera de hacerlo funcionar supongo que el problema es mío iluso pensando que podría funcionar vale como hacemos esto podemos jugar estimular flagedo raíces raíces podemos simplemente tirar dobles raíces poder de héroe vale ahora vamos a tirar flagedo vamos a limpiar esto y yo creo que vamos a limpiar esto también vale vamos a dejarlo así el problema es que estamos ya en un rango de vidas muy muy bajos os acordáis lo que os decía que era muy era muy bueno el como se llama la rabia feral porque normalmente fijaros hemos robado 4 cartas más que él con el nutrir tenemos 3 cristales bueno 2 cristales más que él lo tenemos todo ¿no? ¿qué es lo que nos faltan? vidas por eso la versión del doble me gusta mucho la versión de bueno la versión del doble no la versión que lleva solamente una rabia una rabia feral porque es que te da mucha supervivencia la verdad lo de los 8 los 8 de armadura vale vamos a limpiar esto y aquí nos la jugamos ¿no? que nuestro amigo Randalos tiene que funcionar como no funcione estamos en el pozo vale al menos al menos se porta bien bueno así es que fijaros 5 cartas nos sacan muchas cartas en mano nos sacan muchas vidas la partida está muy pero que muy complicada y fijaos pues este es un emparejamiento normalmente que a mí me gusta yo me he sentido muy cómodo jugándolo pero uff con esta salida tan tan lenta a ver un 5 o 10 sería muy pero que muy bueno ahora una sucesión también es muy pero que muy buena vamos a empezar robando por aquí a ver que nos sale vale un poder de salvaje que no está nada mal vamos a hacer esto vamos a tirar esto y bueno yo creo que es mucho mejor jugar el el bicho de coste 4 que el que el poder de héroe ¿no? igualmente nos va a matar a gromas o a ragnaros porque tiene el arma con algún activador de gromas o a ragnaros a un bueno 50 60 y 33 ¿no? 66 de sobrevivir y si tiene activador pues nos va a matar ¿no? igual estemos a 10 o 9 bueno pues sí 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 bueno no sé si cambiar de baraja seguir con esta por la la rabia feral la verdad es que es una carta que vamos a dar otro intento a ver si se porta un poquito mejor ahora y bueno fijaros es que lo del death tracker me estoy dando cuenta que se ha petado porque nos ha cogido el antarbol la babosa es el problema macho de creo que lo voy a quitar porque se ve bastante mal no vamos a tener el death tracker de hecho a mi ni siquiera me funciona siempre que meten parche esto explota 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 vale que buscamos por lo de siempre rampear nos vamos a quedar el vigilante porque tenemos moneda y si nos sale un turno 2 de crecimiento o un estimular podemos jugar un turno 1 y sería muy pero que muy bueno entonces que buscamos siempre el mulligan el bicho este la violeta no la podemos quedar si tenemos ya varias cartas en plan de rampeo mira ves aquí podemos rampear diría que no es lo mejor que queremos jugar aquí en turno 1 porque en turno 2 que hacemos con 3 cristales luego nada así que vamos a descubrir un hechizo a ver si nos sale quizás un crecimiento sea mejor otro flagedo una cólera en turno 2 vamos a hacer estimular vigilante entonces ahí como nos vamos a dar un cristal el siguiente turno va a ser la violeta en turno 3 podemos hacer violeta por manera estimular que es horrible y como vamos a rampear tanto yo creo que vamos a coger la cólera y a una mala siempre la vamos a poder ciclar robar una carta hacemos un dañito y por lo menos no nos quedamos por detrás en cartas que muchas veces es lo que buscamos la ventaja como decíamos de cristales y de cartas vamos a darnos un cristal y mirar quien aparece por aquí Josh Salzon Josh Salzon ha venido a ver que nos traerá si se porta medio bien efectivamente estaba ya ahí el arco nos sigue pegando a 24 ya pero yo creo que estamos bien si saliese ahora algún bicho que pudiésemos jugar sería tan 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 bueno en turno 4 otro vigilante hubiera sido muy pero que muy bueno podemos hacer cólera de 1 lo que está claro es que el bicho este yo creo que deberíamos matarlo porque el turno que viene puede entrar el maestro de ganes y puede ser muy molesto podríamos jugar la violeta pero me parece muy arreglado queremos darle siempre algún uso más de combo hacer un hacer un movimiento con la violeta que nos deje una mesa muy pero que muy favorable en plan raíces vivas y poder de o salvaje de un hido del cuervo quizá buscar un alma del bosque también es muy buena entonces vamos a intentar dar un poquito más de valor aquí tenemos esto podemos incluso darnos dos cristales puede parecer una locura pero podemos darnos dos cristales nos quedaríamos en siete y el turno que viene podríamos hacer dracoflagelo yo creo que no es necesario no de momento al menos vamos a jugar el cuatro o seis es su turno cinco si no gasta un un deldisot por ejemplo que es la manera más eficiente que lo elimina pues mira si tiene otro turno dos se le queda bien pero si no tiene otro turno dos pues no se le va a quedar tan bien le cortamos el turno de tigre le cortamos un poco el turno cinco que suele ser un turno bueno para el cazador mal disparo presuroso y tiene otro coste uno que lo estaba jugando al final se le ha quedado bastante bien si que es verdad y mira a nosotros se nos puede quedar también muy pero que muy bien vamos a limpiar la mesa de momento ¿por qué vamos a hacerlo así? porque el turno que viene es el turno de Kirin Alta entonces limpiamos la mesa entera ahora juega el Kirin Alta y nosotros lo contestamos con el 5-10 el único problema sería un maestro de canes pero bueno si tiene un maestro de canes ya veremos si yo se porta bien o no para limpiarlo mira maestro de canes turno seis esto es lo que siempre os digo turno de reflexión chicos turno seis maestro de canes la mesa vacía no tiene Kirin Alta no tiene el tigre no tiene ninguna otra bestia pequeña de jugar de coste 1-2 con el que combate el maestro de canes hemos visto que lleva el cabaldir así que es de camellos ¿qué nos indica esto que le queda en la mano? otro maestro de canes un K2 de wild va a tener un disparo presuroso un matar carta de ese estilo ¿no? nos podemos esperar ya soltar a los perros no creo que lleve esta lista quizás lleve uno lo dudo la verdad por el hecho de por el hecho de ¿cómo se llama? de demasiados costes 3 lleva esta baraja pero bueno vamos a limpiar un maestro de canes ¿por qué? porque con el con el K2 de wild si le dejamos los dos nos lo tradea con hafer y con y con uno y nos pega 5 a la cara así tiene que tradear los dos si se roba yo que sé el disparo mortal ya no sería tan bueno pero podría ser modesto ¿no? con si le saliese bien y no matase el 5-10 para darle un poquito de valor matar vale pues esto indica que seguramente esta carta también es un matar tiene que tener muchísimo daño en la mano para jugar de esta manera no tiene mucho sentido si no vale ¿qué tenemos nosotros por aquí? eso significa que tenemos que matar las bestias sí o sí con esto serían 5 y 5 10 tenemos 13 daños serían 4 más vamos a ver que nos robamos nos va va a entrar igualmente el poder de los salvajes y el poder de héroe y aquí el único problema que veo es que pierda porque porque se reúna bestia pequeña maga bestia matar y me bate nunca mejor dicho ¿no? vale a ver diría que esto no sirve diría que la códera es mejor de 4 aquí sacamos un bicho más evitamos a lo mejor que el tiro nos vaya a la cara esto por aquí esto por acá vale nosotros tenemos leta de vuelta ¿se acordáis por ejemplo cuando os decía que me gustaba mucho más la otra versión porque llevaba la rabia feral es que fijaros los 8 de armadura después de tirar a lo mejor el nutrir que nos hubiéramos robado nos quedan 13 cartas asegurábamos la partida sí o sí la única manera que nos mata es con eso matar y poder de héroe ay dios mío se la ha robado bueno no hace no hace voy a cambiar voy a jugar a otra lista la que os he enseñado antes la que lleva una rabia feral es la que yo he jugado siempre al menos y me siento mucho más cómodo realmente solo cambiaba una carta a dos solo llevaba un nutrir pero no sé la rabia feral me ha dado muchísimas partidas diría que es estadista ahora que la dj lo sea yo creo que sí que es estadista así que bueno vamos a cambiar también un poquito de mala suerte por cómo ha jugado él nos ha dicho que tenía el segundo matar tenía que robarse una bestia solo le salvaba una bestia o el segundo disparo presuroso claro una bestia de coste de coste 5 o menos o sea de coste 4 o menos de coste 5 ya no le servía ya no le cristales coste 4 o menos bueno otro herrero que tenemos por aquí mira nuestra amiga la rabia que de mano inicial no la queremos queremos el ídolo y queremos el crecimiento doble ídolo el vigilante bueno no está mal también es una pena me ha faltado un maná para jugar yosaron yo que quería jugar yosaron nunca me dejan vamos a ver que nos sale de aquí aquí que vamos a buscar ya con esta mano motor de robo ¿por qué? porque tenemos una manera de rampear dos tenemos el estimular así que vamos a vamos a quedarnos el fuego estelar el poder de los salvajes no es malo quizá contra herrero sin saber si es control o c2 o algo así nos podríamos incluso haber quedado un alma del bosque si nos hubiese salido ¿no? es una carta que molesta mucho pero bueno vigilante vamos a darnos un cristal lo vamos a poder limpiar el turno que viene igualmente podemos buscar algo de aquí o algo de aquí si la cosa se tuerce mucho yo imagino que jugará hacha vale con eso no nos lo limpia o si no ¿verdad? vale tenemos esto aquí el nutrir que es buenísimo porque con todo que habíamos robado ¿qué es lo que queremos? cartas cartitas esto aquí vamos a ver que nos sale podemos guardarlo para algún mejor target pero yo creo que está bien esto como os he dicho lo que queremos es 8 de armadura normalmente contra el chamán es que me gusta mucho porque es una carta también que contra el chamán te cargas el el golem totem o el totem golem siempre igual te lo ventilas de un sopapo y dices quita quita bicho no quiero saber nada de ti y es que divina es una amenaza muy problemática muy sencilla vale vamos a hacerlo así vamos a darnos otro cristal así el turno que viene fijaros 6 cristales nosotros 8 queremos jugar el crecimiento salvaje para darnos un cristal o sea para robar una carta esto queremos ciclar ya tenemos el nutril para seguir dando cartas y yo no sé si es que esta baraja me quiere más o al menos está funcionando mejor o es mi impresión no sé vale fandral que bueno que bueno no sé es como cuando te sientes cómodo con una baraja y tú notas que funciona mejor vamos a ver si salen unas raíces vivas una cólera el flagelo lo quería vale segundo intento un estimular nos sirve una cólera nos sirve raíces vivas fuego lunar vale podemos hacer raíces vivas estimular poder de los salvajes y se va a quedar se ha quedado una mesa muy fuerte la verdad una mesa muy muy buena ah no no puedo pensaba que era un estimular bueno aún así se nos queda bastante bien haber cogido el fuego lunar pues tampoco tenía mucho sentido se queda bien supongo que mete matafandral correcto y podemos jugar cenarios iba a decir podemos jugar espérate esto se queda muy buen turno ahora podemos jugar cenarios moneda y más uno más uno pero es que con la violeta podemos hacer esto moneda esto me gusta mucho más porque el bicho que es el provocar lo dejamos con rango de que mate a keirney directamente y así el turno que viene podemos jugar cenarios y dar más dos más dos a todavía muchísimos mapichos creo que se queda un mejor play estas listas no suelen llevar camorra lo cual es bastante favorable para nosotros mira todo el torbillino eso le ha ayudado bastante bastante la verdad segundo de necrófago y el torbillino un poquito de de suerte podríamos decir encima con la ira de batalla van a tener unos ejecutar y me van a limpiar todo pues que pena porque el cenarius era partida a vuelta pero bueno ahora ha robado bastantes cartas y se le ha quedado muy pero que muy bien a él vale como lo hacemos yo creo que vamos a jugar cenarius para intentar controlar la mesa lo que hemos perdido supongo que traerá uno aquí y otro aquí con el poder de héroes se nos queda un flagelo medio decente ah hasta había un ejecutar lo cual está bien a ver eso lo que os he dicho uno aquí otro aquí otra ira de batalla esto va a ser muy pero que muy duro también va a perder esta partida ah y va a ser un desastre el druida jove va a ser un desastre no juguéis nunca nunca juguéis esta basura capa capa juguéis va a ser el día de jugar esto la verdad es que estoy perdiendo todas las partidas por el límite está así un poco surrealista el segundo he visto esto y torbellino pero bueno vamos a ciclar a ver que nos sale 10-13 que fíjate todo que ha robado vale flagelo por aquí tiene que entrar seguro las raíces yo diría las vamos a jugar en este momento para hacer dos daños vamos a centrarnos en limpiar mesa pero es que el problema es que es que ha robado en turno 9 le quedan 9 cartas en la baraja bueno turno 10 ahora va a caer gromas ahora va a caer ragnaros posiblemente es mejor y a partir de aquí es que como vuelvo yo a la partida no tengo prácticamente mano de hecho si ragnaros pega al escenario pierdo la mesa y si me pega la cabeza el turno viene y me mata gromas bueno supongo que la cabeza es mejor porque tenemos la rabia feral vale draco azul que diría que no podemos jugar vamos a tirar la sucesión aquí por supuesto diría que esto también tenemos que jugarlo 8 de armadura con todo que ha robado muy probable que tenga que tenga lo que ya decíamos ¿no? vale gromas es lo que decíamos y aquí no tiene ningún sentido matar a forjadora porque ya ha jugado las dos iras internas vamos a forzar nosotros también un poquito a ejercer presión que le tenemos a 10 vidas ¿no? que gasta aquí un ejecutar si hace poder de héroe ejecutar o si pierde esto ejecutar pues ya no le entra tan fácil y gromas ¿no? por así decirlo vale 2-6 mira como que tiene un poquito de miedo sucesión el orador del siro creada de sucesión wow bueno estamos yossaron nosotros que para algo lo llevamos ¿no? la lista se llama yossaron por algo donde están mis yossaron estimular aquí no sirve de nada bueno vamos a ceder el turno y la verdad es que el orador del siro este es muy bueno porque ya le hace gromas poder de héroe lo tenía bueno se hubiera ganado si no hacíamos la jugada tan débil y el problema es que como limpio yo esto ¿no? con yossaron exacto pues mira así lo limpiamos con yossaron vamos a ver a ver si puedo ganar una partida pórtate de momento no le he batado porque sale listo en verde fogonazo a ver si por lo menos limpiamos cromas me ha destruido el arma como me sale listo si no me deja pegar ah ya ah vale que ya he pegado vale que he pegado antes con con el poder de héroe estimular me he rayado muchísimo joder no puede ser no puede ser yossaron se va a matar así mismo y va a decir aquí te queda yo abandono el barco esta partida está perdida cobro domante que no se si quedan hechizos muerde piedras a mi por favor a mi no puede ser no puede ser mata a dos por dios ahí está bien vale bien bien lo hemos matado lo hemos matado respira respiramos bueno creo que aún así vamos a perder vale va a matar igualmente que duro macho que mala suerte ya me podría haber curado a mi dos 8 ellos haron menudo troll bueno pues ni con la rabia feral conseguimos ganar ninguna partida vamos a ver por hoy os quiero ganar una partida pero aún así no sé lo estáis viendo son partidas están siendo partidas muy 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 no sé muy reñidas estamos perdiendo la del cazador yo diría que ha sido bastante mala suerte la otra también la primera se ha quedado ahí más guerreros o sea guerreros de dragones que parece que van muy muy bien o tempo fíjate que nosotros estamos teniendo suerte y estamos teniendo buenas manos vale lo quitamos todo la violeta la queremos nos podemos quedar la violeta si tuviésemos estimular moneda y el poder de los salvajes a ver nos podemos quedar estas dos cartas en plan muy 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 yodo muy greedy a mi no me gusta yo prefiero buscar más las cartas de rampear pero oye no es malo con la moneda a ver si te lo queda si te viene un crecimiento venga ya que estamos perdiendo todo vamos a jugar yodo por qué no ah me vas a ir ves ahí está crecimiento ahora hacemos turno 2 crecimiento turno 3 nos robamos el vigilante del cenagal y nos vamos con una sonrisa por lo menos cada una partida porque si yo esto va a ser desastroso yo que quería subir a leyenda grabando estos vídeos no va a poder ser estaba ya cerquita estaba muy cerquita acham invade crecimiento como decíamos mira si me robo ya el turno 4 si mi turno 4 es el bicho este el vigilante del cenagal aplaudo con las orejas vale esto es un guerrero control que diría que es desfavorable para mí flagelo uff es que cuando haga el combo de la violeta estibular poder de salvaje me voy a comer una camorra que me va a sentenciar tengo que tener cuidado con las revanchas también y bueno me voy a guardar la moneda aquí podría haber hecho moneda 4-6 pero yo creo que no hay prisa va a ser una partida larga total vamos a jugarlo ahora supongo que decaerá un embate con escudo quizás haberlo puesto con cargar pero yo creo que está bien ¿no? la clave va a ser este turno cuando juguemos el cuando juguemos la violeta monedas raíces poder de o salvaje si tiene si nuestro compañero tiene la camorra pues diría que casi que podemos hacer escape rendirse y si luego bueno pues podemos ganar es que encima las listas no llevan este tipo de listas no llevan los rugidos porque ya no van tan orientadas como se enseñaba al principio ¿no? llevaban los rugidos al principio porque daban muchísimo daño eran unas listas con muchas cartas circunstanciales hemos visto alguna lista que llevaba uno otras listas no llevaban ninguno normalmente se ha dejado de jugar es una lista con más towns te da camorra me limpia la mesa y yo creo que volver aquí va a ser casi imposible bueno nutrir ¿no? es que encima esta lista va bastante peor contra control esta lista debería ir bastante mejor contra agro la otra lleva los doble nutrir y el ranaros esta lista no roba tanto como no nos empiezas a ir el draco azul el josharom o alguna carta así que nos que nos dé motor de robo estamos doni doni 19-20 de hecho la he robado más que yo con el bloquear con escudo claro bueno a ver taurizan vale pues es cetún ¿no? si lleva taurizan solamente solo tiene sentido que sea cetún no tiene mucho sentido que sea cualquier otra cosa cetún sin cetún vamos vea yo estaró eso bueno vale jugamos la otra violeta yo diría que de momento es que a ver podemos jugarla el turno que viene es jugar cenarius pero tampoco tenemos muchos bichos vamos a intentar guardarla y darla un poquito más de valor a ver que nos sale de aquí rabia aceral vamos a intentar yo que sé pues es que la partida está tan complicada hacer un buen combo con la profesora violeta de momento vamos a dar levador a esto al 4-6 que sobreviva un poquito más el problema es que el flagelo podría ser muy bueno si ahora después del después del del de taurizan se marca aquí un overestend ¿no? de doble discípulo de cetún y la 4-2 con escudo divino el flagelo hubiera sido muy pero que muy bueno pero bueno podemos hacer cenarius podemos hacer cólera de 1 la ciclamos la rabia geral que no me convence mucho puedo hacer la violeta rabia cólera diría que no no vamos a hacer cenarius simplemente y bueno mientras que el guerrero cetún se atasque y no consiga robar podemos ganar con ventaja de cartas siempre podemos ganar sin ventaja de cartas es lo que va a estar más complicado de momento de momento le quedan 4 a nosotros puf a nosotros 4 los bellor pues aquí solo hay un play no se cuantos hechizos he jugado diría que bastante pocos pero collo sarón no se porte bien vamos ahí bonito destruyedos a todos azote a la cabeza empiezan mal siguen mal guerreros de sangre carta perdida carta perdida debo quedar con escudo bastante bastante pobre ¿os acordáis cuando al principio os dije que llevábamos llevábamos jossarón para para conseguir limpieza de mesa que es lo que no tiene el druida pues pues eso cuando el jossarón no limpia ningún epirro pues es más complicado no pues me hace un 0-4 no hay manera de ganar la partida chicos me da pena pero no voy a hacer más mal esto por aquí esto por acá y esto por aquí bueno a ver yo creo que más bien tengo que hacerlo así me tiene que salir un estimular si quiero ganar lo sé es que si es que da igual si es que no hay manera pero bueno no sale a ver puede salir de aquí incluso dos lo dudo nada tenía que tirar la sucesión pero aún así perdía es que no sé tiro la sucesión tiro esto aquí y es que no sé me explota bueno pues nada chicos me sabe mal no he ganado ninguna partida pero bueno los plays están explicados hemos jugado lo mejor que hemos podido no ha habido manera de ganar ninguna partida los guerreros nos han estompeado así que nada espero que os haya gustado por vernos la explicación y nos vemos en el siguiente hasta luego